La edición número 35 de Premio Soberano 2019, y este 19 de marzo, específicamente el jueves de la próxima semana, señores, el rey Bad Bunny, dicen por ahí que el rey, estará presentándose en Premio Soberano 2019, esto lo dieron a conocernos la gente de Acroarte, y este 2019, mes de marzo, día 19, jueves, a partir de las 7 de la noche, transmitido por Telemicro, la gente, señores, está apostando por un nuevo formato, según dicen ellos, que van a llevar música de calidad, entre comillas, porque yo digo, yo presumo, que Bad Bunny, si se quita los lentes, ya no es nadie. Cuéntame tú de eso, qué es lo que está pasando entonces, con la gente de Acroarte, porque mira que cada día salen más cosas sobre la presentación. Te cuento, páramelo ahí, bájate, humíllate, te voy a decir algo, Nando, a mí no me gusta la música de Bad Bunny, no me gusta la música de Bad Bunny, no, no es que la escucho, sino que, vamos bien, vamos, mira, yo la escucho en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a decir, hay que apostar a la calidad, y yo entiendo que Bad Bunny es el artista que está en este momento siendo extravalorado. Me mordí la lengua. Ahí sí me la mordí, extravalorado en este momento, para mí, Bad Bunny, para mí no tiene el tal, porque no hay un Ricky Martin, un Ricardo Arjona, un, no sé, un artista que realmente... Ay, pero viene Gilberto Santa Rosa, sí. Claro, pero es que mi detalla. ¿Qué pasa? El año pasado, el género urbano lideró los premios soberanos. Este año, como que ellos dijeron algo, ahora van por el mismo camino. No, no, pero es que fíjate lo de Bad Bunny. Fíjate que lo de Bad Bunny, la gente de Acro Arte dice que con Bad Bunny se puede hacer de todo, se puede jugar con escenografía, se puede colocar bailarinas del tipo Bad Bunny, se pueden hacer cualquier cosa con el artista en el escenario. Yo voy a decir algo, yo voy a decir algo. Por ejemplo, ya va, uno de los artistas que más incita, incita a la violencia, menciona las sustancias ilícitas, dentro de su música es Bad Bunny. Y él quedó mal parado, él quedó mal parado en Viña del Mar. Otra cosa, el alfa, el alfa, excelente artista, un artistazo, aunque esté en la palestra, pública en este momento, aunque Bad Bunny se esté escuchando, y todo el mundo esté, ah, me a Bad Bunny, hay que entender que su letra, para mí, no es acta. Tanto que se pelea, para que la televisión lleve programación de calidad, artista de calidad, vamos a bajarle dos a la violencia, que contraten a Chelo Chay, lo meten a cantar, la diferencia no es mucha. No, bueno, pero quizás ellos están apostando por un nuevo formato. No, chico, no es que es nuevo formato nada. Vamos a ver cómo va a resultar todo esto en Premio Soberano 2019, este 19 de marzo, a partir de las 7 de la noche, es donde veremos la presentación de Bad Bunny, en uno de los espectáculos, bueno, que no va, te digo que va a ser majestuosa, porque Premio Soberano, esos premios son espectaculares, y la producción es sensacional, a lo que estamos en la presentación de Bad Bunny, cómo va a ir a ser. Bueno, y fíjate que, o sea, ya respetando eso, la decisión que tomó los Premios Soberanos, la semana pasada, Bad Bunny dijo que él iba a seguir haciendo música, no incitando a la violencia, pero con sus palabras obscenas, y con su maltrato a la mujer, porque ese es su género. Y él está muy contento, porque es la primera vez que viene a Premio Soberano. Sí, pero es que tú, como que no me entiendes, Dios mío. Yo te entiendo, pero es que, ¿qué podemos hacer? Entre gustos y colores, vamos a ver cómo recibe la gente a Bad Bunny en República Dominicana en el Premio Soberano, ya que quedó mal parado, gracias a que dijeron que Bad Bunny no era una estrella para estar en Viña del Mar, porque no es una estrella de la talla del monstruo. Bad Bunny, te voy a decir algo, Bad Bunny es como para mí como bullying. Ellos tienen su fama, ¿verdad? Ellos son pasajeros, una estrella fugaz, pegan dos temas, tres temas, se mantienen, y luego más nadie los va a escuchar, porque lamentablemente, un artista se forma con letras, con buena música, y el público puede decir, ay, él es famoso, pero la fama no es así. Hay que demostrar con hecho de que tu música es consumible para todo tipo de público, no únicamente una población, es lo que yo digo, es lo que yo digo. Esperemos entonces esta presentación, a ver, que va a dejar mucho de qué hablar, y nosotros acá le tenemos todas las informaciones al día siguiente para que se enteren de todo lo que pasó. Antes de irnos a pausas comerciales, yo les voy a decir bebé, lo...